Música 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 Si, si pasa si Música Ya, pues estamos mal Uy, güey, el bate es demasiado malo para que no me había matado Uy, no, hombre Música 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 Se salió una gata. Mira dónde está acostado este reperro, güey. Mira dónde está acostado la puta esa de... Ay, me gusta la coraje que hace de abajo. Me gusta ver la gata. Sí, que usa unas gafotas, unas negras y con una peluquilla. Sí, de modo, güey. Y, ah, y tiene un bigote también. El bato... El bato está alto, ¿no? En la vida real, ¿no? Creo que sí. Le dieron el premio al streamer del año, güey. Tengo gente que le ganan, cabrón. Creo que se fue hace como 10 años, güey. Está arriba, el bravo. Y en Carlos Duri se cree mucho, güey. Nomás que hay gente que le ganan, cabrón. Tengo gente en Alfa. Bueno, aquí está Alfa, güey. Sí, yo veo muchos videos cuando se encuentra un... ...bro. Nada, güey, el bato. Sí, sí. Sí, sí. Y el respect tenía la ventaja. Estaban en la piedra y el shooter empujando con las flashman y todo. Estaban entre los trenes. Estaban entre los trenes. Estaban entre los trenes. Estaban entre los trenes. Ah, tú dices en una final de Blackow, ¿no? Ah, sí, de Blackow. Sí, de Blackow. Sí, de Blackow. Sí, sí, sí. El shooter estaba en una piedra y quedaban el Dr. Ridiflay y su compa, ¿no? Contra el shooter. Sí, sí, sí. 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 Le tiró como una aturdidora, ¿no? Puedes jugar, tú puedes jugar. Sí, mal. Y el mono se queda como todo, pendejo, ¿sabes? ¿Quién te mató con él? Un bypass, pero no se queda lo más rápido. Fíjate que el Blackow me llama la atención, se ve muy bueno, ¿no? Es más genial desde el post. Es muy lento, güey. Estaban en la derecha de Bravo, güey. No, Rafael. Quiero cerrarlo, Flore. No, Rafael. No, es que no mames, el flore. Este güey tiene una puntería de verga, güey. Lo estoy disparando primero más al maero, güey. Qué raro, güey. Hay que subirnos aquí, güey. Fíjate los bajando poco. Uy, se me chingo, güey, no. Mira, me chingo a mí también. No tenía, no tenía tiro. También, no mamá. No traía tiro, güey. Saben conmigo, saben conmigo 8 segundos Aguanta wey, no te vas a meter solo wey No, mira, estoy limpiando desde atrás Mira, puro pendejo Voy a subir, voy a subir A la izquierda, a la izquierda Bien, bien, bien Marco, marco, marco abajo No Tengo dos Ya limpio, bravo Igual la wey, se aventó del Puente de Rotterdam Hacia el agua Margell, te lo van a tapar, son tres Y luego en otra, lo iba a conectar un pato y dijo Nos destruyó un desbombica wey Van por alfa Van por alfa lo estoy marcando Buena, voy a pushar, voy a pushar Ven conmigo wey Vete allá, vete allá Mira, desde atrás, desde atrás, para que no se agarren desde la espalda No se agarren desde la espalda Ustedes? Están de pocas Vientos, vientos, vientos No, oye wey, no, casi me voy a matar, no, no Espeltan los aviones, díos Vientos, vientos Para que no se tarde mucho Pero ponganme, ponganme vergas wey Atrás Son tres, son tres, son tres, son tres ¡VIVAN ANGEL! ¡VIVAN ANGEL! ¡Aquí está perdido! ¡Aaay! Aún no tiraron el piso Atrás wey no mames Están todavía ¡Aaay! ¡No mames! ¡Aaay! ¡No mames! ¡Aaay! ¡Pu**o! ¡No mames! ¡Me voy por abajo yo! ¡Aaay! ¡Ya venimos de R! ¡Che ya! ¡Aaay! ¡Pu**o ese azul wey! ¡No mames! 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 ¡No estamos fuera de la base! ¿Dónde los pescamos? ¿En Bravo o vamos a Alpha? ¿Aquí? ¡No mames! ¡Nos van a tirar desde allá! ¡Mira! ¡Allá van todos! ¡Ahí venimos de aquí porque hay c*** de cover aquí arriba o de abajo! ¡Mira! ¡Ya van allá! ¡Van allá! ¡Abajo del puente este! Y por arriba también ¡Mames! ¡Son un putero wey! ¡Veo todos como hormiguitas de hacia a lo lejos! Los estoy marcando también yo Eh, arman las cajas, güey, que no hay De vida y eso Yo tengo vida y no tienen Los van por arriba, los van por arriba, güey Trabaja también Ok, esperamos aquí Yo les dije que aquí no Porque nos van a snipear Antes de que lleguen, güey Yo estoy en Bravo, güey, por fuera de Bravo Ah, ¿por qué no quieres subir mi monito, güey? Venga, ya llegaron, güey Ay, por atrás, por atrás, sí, es cierto, por atrás Lo maté, lo maté, lo maté Ya llegaron, güey, son un putero, güey Son un putero, Nalfa Ya maté tres en Alpha Cuatro Me metí al cuarto para sacar el revolver y fue verga Un batí metido Venga, da madre Verga Tengo que alfa, por ahora, ahi Ahí vienen, para abajo Ah, nos matamos Par abajo, Conranjet Nos matamos Se van a llegar todos ahí, güey Él enemigo ha perdido la mitad de sus efectivos A una bajita de pie. Ya mate al disque, el mero mero. No se que mata mucho, pero pida mucho el KG, el rato. Si wey, no se mueve, no se mueve de su posición, el wey. Yule, ¿me ayudas con el tanque? Simón, voy, voy, voy. Aquí está arribito, aquí subiendo. Si, si, si. Oye, pero no hay que levantarlo, wey, ¿por qué? Los azules no creo que la pichin te pierdan aquí, wey. Abos, 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 abonos un pie por ahí, wey. Uno más, uno más. Ya ves que es lo que te digo, que los azules no valen por pura verga, wey. Ya se están subiendo, Connor, donde me dijiste que mataban y mate al Freddy, y ahí se están metiendo otra vez aquí en B. Ah. No, 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 no. ¿Quiere que lo levanta? Este barco, pero compadre. Dite yo con el tanque traigo. ¡Cállate! 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 Te juro, Connor, que desde aquí está esta configuración. Eliminado, eliminado, eliminado. Mi p***ería. ¡Yis! ¡Encantあと! ¡Encantあと! ¡Ay, Lolo! ¡Enfrenta! ¡En el arbolito! ¡Enfrente del arbolito! ¡Mira, puntito! ¡Escuchamos! Ya lo viste, ya lo viste Ya lo vi, ya lo vi ¡Mira! ¡No sube! ¡No sube! ¡Mira! ¡No, no puedo hacerlo más allá! ¡De vos! Acá, acá, acá Ah, ya están arriba, arriba No, ya están arriba, güey Ya están arriba, ahí de dentro, güey De bravo, de Uy, uy Por aquí hay un sniper Lo escuché disparar Sí, mira Están todos abajo de bravo, güey Están todos abajo de bravo, güey Ya me pucharon Atrás de ti, Conor Ya te lo maté Tengo cero balas, güey Cero, güey Ay, nada más, decida, nada más Todo por arriba, güey Ya me chingaron Todos ahí, güey Salen conmigo Lito vida, güey Estoy donde mismo, donde estaba Conor Atrás de ti, atrás de ti, Rashid Atrás de ti, viene uno Atrás de ti, viene uno Atrás de ti, ahí está apetado Tengo uno Me dan más No tengo vida ¿Dónde vienen todos, güey? Es que no puedo salir Yulwe, balas, balas, balas Yulwe, balas, balas, balas Buena, buena Atrás, atrás, atrás No, no, no Es que no, güey, no Sigo matando, matos Una granada, aquí, balamos, verga, todos, güey Estamos aguantando Bien, 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 bien A la R Vida, Conor, vida, vida Vida, vida, vida Vida, buena, ya me dice Vamos, vamos, vamos Pucha, puucha, bueno Muerto, muerto, muerto Maté el de arriba Muerto el de arriba Muerto Balas, balas y vida Balas y vida De las dos, güey Muerto, 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 muerto Reveal, reveal Jajaja Córrele, córrele, córrele Jala, mero Otro, otro Eh, voy a empujar Voy a empujar Voy a empujar Me voy a empujar Me metí, me metí, metas Muerto, muerto Vamo, vamo Muerte, muerto Muerte, muerto, vamo Ya, ya, dos colamos Suerte pa' mí, a la verga Suerte, suerte, suerte A la pelea, a la pelea Ahora la muerte, perro Venga, vamos a caer Para abajo, güey Venga, no podíamos No los podemos aventar Aquí arribita, aquí los tenemos Vale, vale, vale Lo están cubriendo Estoy cubriendo Estoy cubriendo Estoy cubriendo Estoy cubriendo Estoy cubriendo Estoy cubriendo, Rafael Muerto uno, muerto uno ¿No los ven? Este vato debe estar abajo del puente Abajo del puente Perdemos el objetivo, alfa Sí, abajo del puente Lo tengo, lo tengo Sabía, güey Vienen más, vienen por arriba Vienen por arriba Los estoy viendo ¿Por arriba dónde? ¿Por arriba dónde? Los estoy viendo De bravo, de bravo De bravo Sí, por arriba Los estoy viendo Abajo, subo Abajo, otra vez Muerto uno Abajo ¿Quién chingado me está tirando? Muerte otro de arriba, Connor Vamos, vamos Hola, mierda, culero No, el sniper, güey No Guante, Connor, aguante Agra-granada, güey Obvete, mué, te mué, te mué, te mué Me meté un mito aquí Trae un tiro Va a pushar, vatos, alfa, alfa Ah, güey, cámara, aguanta No, no, es que si no, mira Rahel, si nos vamos nosotros, güey, vamos a perder, güey, es que las raciones no van a poder, güey, neta, güey, van abajo Soy un team player, matos, tengo que ayudar a mi equipo No, un tanque, güey, era mentira, güey Ay, no tengo con qué pegarle, güey, no mames Está muerto uno, en Bravo Está arriba, ¿verdad? Sí, ya, ya, chingodan Ya, ya, volveron, verga